Lo último, yo vi esto ahorita en las redes, en ex, lo que era Twitter, lo último, el rapero Drake viral en redes sociales tras filtrarse un presunto video íntimo suyo, Villanueva. El rapero, el rapero de origen canadiense Drake se ha vuelto viral tras filtrarse un video íntimo suyo, desatando esto, un revuelve a las redes sociales. En las imágenes que circulan se visualiza un hombre parecido al artista en la cama con un celular en mano mientras se tocaba. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. En tanto, los memes y comentarios no han tardado en multiplicarse. Así que el hombre fue tendencia desde temprano en la mañana con ese supuesto video de él en la cama, ¿verdad? Bueno, se filtró ese video de Don Drake y los memes no han parado. Están activos en las redes hoy. Bueno, sobre el video de Drake, no creo que sea Drake. Sí, era. No, 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 no. Déjame, déjame decirte. ¿Qué es eso, Camilo? Déjame decirte, déjame decirte. Ustedes saben que en el 2023 empezó un nuevo fenómeno que es la inteligencia artificial donde a ti te ponen, con la inteligencia artificial a ti te ponen, hacen con la voz tuya, hacen música, con tu físico hacen cualquier tipo de vaina. Miles de modelos y de artistas salieron, han salido con la inteligencia artificial involucrados con video, video íntimo. Eso es verdad. Entonces, yo no dudo de que esto de Drake haya sido inteligencia artificial. Viste, viste. Vamos a hacer la idea. Pero la inteligencia, es la inteligencia, pero te estoy diciendo que con la inteligencia artificial, te crea la persona real y puede que sea, ¿tú me entiendes? Mira, te voy a explicar, yo te entiendo completamente porque a mí me da mucho estar eso. Pero mira lo que pasa. La inteligencia artificial no ha llegado a un campo, cuando tú veas el video tú me vas a entender, a un campo. Oye, cuando yo veo esto en la red de esta mañana, que todo el mundo diciendo, ay, el video de Drake, el video de Drake, yo estoy creyendo que mínimo se fue a la trompa o qué fue. Entonces, ya ustedes saben, los comentarios no nos funan en un comentario en Facebook, sino algo que se ha vuelto tendencia. O sea, pero es un video íntimo de él haciendo sus cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pasó mucha gente, sí lo comentó, eso que dice Angie, que puede ser inteligencia artificial, pero muchos corroboran de que ese es él porque él recientemente está, no recuerdo en qué estado, haciendo unos conciertos, unas grabaciones, entonces se ve como en un hotel, tiene el mismo flow, o sea, la trenza que él tenía ahora, que se hizo. O sea, estoy diciendo lo que están comentando la gente, estudiando, los estudiadores de todo el escenario, dicen, conchale, él tiene esta semana en tal estado, él está haciendo conciertos, está en un hotel, vele la trenza y flow de, entonces, en el video, como él está enfocando al espejo, ¿verdad? O sea, él se le ve la carita. El CEO sale de las redes trabajando. Yo no, como que, oye, mi amor, hasta captura que han hecho un par, cualquier detallito, analizarlo, tú sabes de que sí, se ve como tipo Minecraft y algo editado, lo que sea, pero eso es lo que hay en las redes, yo no estoy confirmando nada para que no me acaben. Yo estoy diciendo lo que la gente está diciendo. ¿Ves? Eso es. No, no, para mí eso es para mí eso. Pero está fuerte, un video muy fuerte. Porque yo creo que la altura que él tiene de artista y eso, yo creo que él se cuida mucho con eso. Yo creo, para mí eso es, eso he editado. Habrá que ver si Drey dice algo, si no lo va a dejar pasar, ¿verdad? Y tú sabes que mucha gente dijo, y tú sabes que mucha gente dijo, dice, total, para todo lo que ha salido últimamente, desde hace años para acá, eso no es nada de nuestro mundo. Mejor, como el video de, como la verdad, doctor, esto es que, pues, haganla, Javi, que sí, creo que está haciendo un daño con esto, le está haciendo más. Y no te hagan más con él. Que en ese y no se está dañando su carrera. Deja a mí, te digo, ese no le afecte, no, ahí no está matando gente ni nada. Y nada de eso.